Para mí es tener la capacidad de plasmar en un espacio la sensibilidad artística. Realmente es un estado de ánimo. Considero que nuestro deber como interiorista es de plasmar esas emociones en la recreación de los espacios y esas atmósferas que queremos conseguir para hacer a la gente más feliz y que tenga mejor calidad de vida. Una carrera que permite crear profesionales muy capaces. Son al final profesionales que están dotados de muy buena capacidad técnica y artística y son capaces de insertarse en el mercado laboral muy fácilmente. Una posibilidad de vivir mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!